...que tanto amado a los hombres, míralo, no apartes la vista, no le bastaba con amarte y hacerse hombre, no le bastaba con amarte y ser un hombre cualquiera, no le bastaba con amarte y morir en una cruz. Incluso muerto el mal le hiere con una lanza, desgarrándole el corazón. Y él, todo un Dios, en vez de rebelarse ante tal crueldad, nos regala hasta la última gota de su sangre y de su agua. Y precisamente en ese corazón abierto y herido se ha concentrado todo el amor de Dios. En ese corazón traspasado está el auténtico rostro de Dios. ¿Cuál es ese rostro? El rostro de amor que se da hasta el extremo. El amor que abruma, el amor que no atiende a razones y destroza cualquier plantamiento humano. Es un amor tan exagerado que solo puede ser divino. Un amor así no puede contar ni definir. Solamente se puede aceptar y disfrutar. Precisamente a eso te invitamos aquí. Hoy mi oración es para las estrellas que desde el cielo nos cuidan. A ti acudimos, oh corazón de Jesús de Tenagua, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección. Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda. Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsa a buscar una fuerza superior a la fuerza humana. Misericordioso corazón de Jesús, viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio de nuestro barrio de Tenagua. En ti tenemos la luz de la esperanza. Corazón de Jesús, en ti confiamos. Amén. Hoy mi oración es por los vecinos del barrio de Tenagua. Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, consagramos alegremente nuestra familia a tu divino corazón. Sé hoy y siempre nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones. Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes y participa de nuestras alegrías. Y angustias de nuestras esperanzas y dudas de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer nuestros actos junto con tu sacrificio al Padre. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y grupos de amigos. Queremos ser instrumentos de paz de vida. Que nuestro amor a tu corazón compensa, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia. La ingratitud y la falta de amor que quiere de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado corazón de Jesús, nuestro barrio de Tenagua, tenemos confianza en ti. Amén. Amén.